Lo último de la noticia con Magister Comunica Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Venezuela Hoy estamos a 26 de agosto del 2021, para nosotros es un honor seguir informándote día a día Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique de un nuevo video, vamos con las últimas noticias de Venezuela La Unión Interparlamentaria reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela El diputado y miembro de la Unión Interparlamentaria Duarte Pacheco en su condición de presidente de la entidad desde el año 2020 reconoció públicamente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en una declaración a los medios de comunicación social Luego de culminar una reunión con la UIP y la Alternativa Democrática de Venezuela el alto representante afirmó que han sido muy impresionantes las peticiones del presidente Guaidó a los diputados A continuación parte de sus declaraciones Atención, no te pierdas la siguiente noticia, Juan Guaidó no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez En una entrevista con Infobay, Juan Guaidó afirmó que este proceso busca comicios como herramienta de solución a la crisis Queremos las elecciones que nos deben desde el 2018 Unas presidenciales libres y justas Así lo aseguró con esperanza Pero admite que existe Escepticismo No vamos al diálogo con inocencia o a chuparnos el dedo Sabemos que la contraparte es una dictadura Además, Guaidó analizó la situación en Cuba y Nicaragua Y aseguró que mantiene alternativas de diálogo con el gobierno argentino de Alberto Fernández Hemos tenido nuestros desencuentros Sobre todo en el tema de violaciones a los derechos humanos Pero pueden cumplir un rol importante Así lo aseguró Juan Guaidó Hemos intentado algunos otros procesos de negociación en Venezuela Lamentablemente faquidos en el pasado Por soberbia, por evadir o eludir un acuerdo Es donde hemos enfocado nuestro esfuerzo en este momento Un acuerdo que dé solución a la crisis en Venezuela No esperamos que esto venga de la buena fe De ninguna manera de una dictadura Que además está señalada por delitos de deshumanidad Estamos muy claros que es nuestra contraparte en este momento Pero por qué ahorita o en este momento Pudiera terminar en definitiva en una solución Es lo que queremos los venezolanos Mira, por la presión internacional Por la presión interna en Venezuela Porque hemos construido mayoría y la hemos ejercido durante años Por incluso la presión interna que tiene el régimen En sus bases de apoyo Incluido la Fuerza Armada Porque ha generado una presión importante Las sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos Porque incluso sus testaferras están hoy detenidos o presos El caso, por ejemplo, del Cabo Verde El más famoso, Alexal, directamente vinculado con Maduro De nuevo, no estamos esperando buena fe de un régimen Sino generar las condiciones que terminen en una solución al conflicto Que lo resumimos además en elecciones presidenciales libres y justas Transformar una elección presidencial en una solución al conflicto que atraviesa Venezuela ¿Se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez, por ejemplo? Mira, evidentemente la respuesta es dura, pero no Por eso nos hemos hecho acompañar No solamente de un facilitador experimentado como el caso de Noruega Hay países acompañantes sentados en la mesa Acompañando, valga redundancia, este proceso como Rusia y Holanda En este caso hay un grupo de países amigos Que van a estar también siguiendo muy de cerca este proceso Hay garantías declaradas a nuestros aliados Por ejemplo, el levantamiento progresivo de sanciones Con el cumplimiento de un acuerdo Hay un proceso de justicia internacional Haciéndole seguimiento al mundo entero Que es el de la corte penal Que tiene que ver con justicia denegada en Venezuela De nuevo, no estamos esperando buena fe De un remis, sino estamos esperando crear las condiciones Para generar garantías a todos los sectores Incluidos a los que sostienen hoy a Maduro Sin dejar de ejercer nuestras labores Nuestras funciones De movilizar a la mayoría De exigir nuestros derechos Entre otras cosas Sigue en sintonía No te me vayas Julio Borges pide a Chile Que proteja a los venezolanos Que huyen de la dictadura de Maduro El comisionado presidencial Para las relaciones exteriores de Venezuela Julio Borges Se refirió a la crisis Que se vive en la frontera entre Bolivia y Chile Por el tránsito de migrantes venezolanos Julio Borges Llamó a Chile a evaluar Sus políticas migratorias Con el fin de evitar Que más venezolanos Caigan en manos de mafias organizadas O arriesguen su vida En este trayecto Señaló además Que quienes incumplan la ley Y cometan delito en los países Deben ser judicializados Pero se requiere proteger A quienes están huyendo de la dictadura La situación que se vive Con los migrantes venezolanos En la frontera Entre Bolivia y Chile Demuestra que una política migratoria Restrictiva Solo aumenta los pasos ilegales La trata de personas Y expone la vida De quienes huyen de la dictadura En este año Migrantes han fallecido Intentando ingresar De manera irregular a Chile Urge que el gobierno chileno Evalúe Su marco regulatorio Y permita una migración segura Y humanitaria Así lo sentenció Julio Borges El diplomático llamó a seguir El ejemplo de Colombia Un país que decidió implementar Un estatuto de protección temporal Para regularizar a los migrantes El ejemplo de Colombia Debe ser replicado por todos los países El hecho de regularizar a los migrantes Y adoptar un marco migratorio Con reglas claras Ha permitido fortalecer La migración legal y segura El desarrollo económico del país Y los lazos de hermandad Sin lugar a duda Que integrar es la solución Para atender este drama humano Al mismo tiempo En el que se presiona Para ver lograr Un cambio democrático en el país Que detenga la migración forzosa Así lo sostuvo Julio Borges Además Recalcó que quienes cometan delitos Deben ser judicializados Y deben responder por sus actos Nosotros defendemos los derechos Y la dignidad de los venezolanos Pero no justificamos conductas delictivas Quienes cometan actos punibles Deben ser procesados Y judicializados Por las autoridades competentes Solo deshonran a los venezolanos De bien Que trabajan dignamente Para lograr sustentar A sus familias en Venezuela Ok sigue en sintonía Seguimos con más noticias Que solo Magister Comunica Venezuela Te lo ofrece La cifra de fallecidos Por lluvias E inundaciones en Mérida Asciende a 18 El gobernador de Mérida Ramón Guevara Informó que al menos 80 viviendas Fueron gravemente afectadas Luego de la ruptura De un dique En el Corozo Tobar Asimismo Guevara confirmó La cifra de 15 personas Fallecidas en Tobar Y 3 en Pueblo Nuevo Mientras que el número De desaparecidos Se redujo a 4 Sobre su recorrido Por la zona del desastre Guevara destacó La capacidad aguante De los merideños Y quiero transmitirles Que tengan confianza Porque vamos a salir de esto A continuación Palabras de Ramón Guevara Hay que recuperar totalmente Lo que tiene que ver Con esas 80 familias 80 familias Que quedaron sin nada Que prácticamente Tienen que reconstruir Su vida material Incluso La pérdida De algunos seres Que allí En horas de la madrugada Del día de ayer Prácticamente perdieron Su vida En segundo lugar Tenemos que Tobar Tenemos entendido Porque oficialmente A nosotros no nos participa Debe estar por llegar El ministro de electricidad Quien viene a la subestación Que surte De electricidad Al Valle del Bocotí Y particularmente a Tobar Que desde ayer En la madrugada También quedó Sin conexión eléctrica Y mucho menos La cuestión De lo que tiene que ver Con la telefonía celular Lo interesante Es que entre todos Vayamos avanzando A esta hora de la mañana Oficialmente Tenemos una cifra De 15 muertos Fallecidos Sobre todo Lo que ha ocurrido En el Valle del Bocotí En la ciudad de Tobar Y tres Que han fallecido También en la zona De Pueblo Nuevo del Sur Una aldea Que también se ha visto afectada De igual manera Tenemos que informar Que a esta hora Los municipios Que están más afectados Por esta situación Es el municipio Sea Donde realmente El techo parcialmente De la iglesia Se vino abajo Y el acceso Entre Sea Y Tobar Es difícil Y el acceso De Sea Hacia la zona Norte del Táchira Y del Vigía Es difícil También tenemos La situación De Guaraque Donde anoche Altas horas de la noche Por día De audio Me se comunicaba conmigo El señor alcalde Romer Sánchez Donde tiene una emergencia Entre lo que se denomina Dos parroquias La parroquia Mesaquintero Río Negro Que están prácticamente Colapsadas las vías Incluso se siente Que pudiera perderse Parte de la vialidad Por las fallas Que en este momento Se están presuciendo Por el desbordamiento De los ríos De igual nacional Lo dejó a medias Y hoy en día Está sufriendo Las consecuencias La zona platanera De la zona sur del lago Del estado media Atinente a medias Se rompió Un dique de contención Que pudieran ser Como unos 100 metros Y que realmente Produba el desbordamiento Del río Chama Hacia la zona De la parroquia José Nucete Sard Del municipio Alberto Adriane Y donde la parte De la producción Platanera De esta zona Que surge Al estado Y al país Pudiera estar En alto riesgo Porque hay desbordamientos Del río Chama Hacia esa zona Específicamente En la parroquia Del río Chama Espera que en el transcurso Del día Llegue la maquinaria Del gobierno dictador Para poder abrir Las principales vías Por su parte El dictador Maduro Decretó estado De emergencia Por lluvias En Mérida Y aprobó Recursos necesarios Para atender A las familias Afectadas Una tarea Que encargó Al protector Jason Guzmán Quien perdió Las elecciones Regionales Del 2017 Frente al opositor Guevara Ante la derrota Maduro lo designó Como ha ocurrido En otros estados En los que también Ganó la oposición Como cargo paralelo Al de gobernador Elegido por el pueblo A quien de facto El chavismo Le restó funciones Atención A la siguiente noticia No te me vayas Sigue en sintonía El observatorio Venezolano De conflictividad social Registró 671 protestas Durante julio Del 2021 El observatorio Venezolano De conflictividad social OBCS Registró 671 protestas Durante julio Del 2021 Equivalente A un promedio De 22 diarias Esta cifra Representa Un aumento De 3% En comparación Con julio Del 2020 66% De las protestas Estuvo relacionado A la exigencia De derechos Económicos Sociales Culturales Y ambientales Se mantienen Las exigencias De servicios básicos Y se incrementaron Los reclamos Por déficit En la distribución Y venta De combustible Fallas En la recolección De aguas servidas Servicio De internet Alumbrado público Y vialidad Adicionalmente Los trabajadores De diversos sectores Protestaron Para rechazar Un salario mínimo Oficial Inferior A 2 dólares Por mes Y usted ¿Qué opina? Gracias por acompañarnos El día de hoy Seguimos informándote Por una Venezuela libre Los esperamos a todos En un nuevo programa Un abrazo De parte de todo El equipo De Magister Comunica Venezuela Hasta la próxima Se les quiere